y continuamos con nuestro recorrido y ahí llegamos a Piedernales y continuamos con nuestro recorrido 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 y aquí estamos en Piedernales y aquí estamos en Piedernales y así vamos a ver, yo voy a darles de comer a los niños porque ya tienen hambre y aquí en este momento son las 12 y 42 y aquí estamos en Piedernales 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 y aquí estamos en Piedernales